hola familia como estamos espero que bien bienvenidos una tarde más de viernes a este directo que esperamos institucionalizar ya para todas las semanas así de forma regular y en el cual pues lo que hacemos es nada más que jugar un ratillo un juego cualquiera un poco lo que nos apetece en cada momento y hoy nos apetecía volver a una partida que habíamos empezado en un directo que hicimos hace unas semanas que habíamos dejado así un poquito apartada y bueno nos apetecía nos apetecía ver cómo terminará la cosa bueno estamos emitiendo en directo para youtube y para tweets bienvenidos como os decía tanto si nos veis desde una plataforma como desde la otra y bienvenidos también si estáis viendo el vídeo ya grabado puesto que éste se se quedará ya que es el segundo de una serie no sé si tendrá continuidad o no depende un poco de cómo vaya la partida pero en principio bueno pues pues se quedará fijo en el canal para que lo podáis ver si os apetece bueno pues vamos al lío como ya hace días que no que no jugamos está esta partida pues vamos a hacer un poco de memoria nos habíamos quedado en que nuestro rey el rey de asturias vamos a verlo aquí en la historia del reinado de asturias pues el rey de asturias había muerto a la edad de 62 años sin tener hijos había establecido una alianza con carlos magno ya que se había casado con su su hermana ayudamos a carlos magno en sus guerras para mantener la integridad de su territorio pero justo cuando acabamos de terminar una guerra y volvíamos para casa va el rey se nos muere dejando como heredera a una no sé si era sobrina creo que sí vamos a ver casa de cantar cantabria nos lo veremos mejor si volvemos a ver al rey aurelio a ver a ver a ver a ver aurelio el gordo casa de cantabria pues no sé no 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 sale muy bien que quizá porque como ese digamos persona personaje de origen bueno yo creo que es sobrina del anterior rey y bueno en la situación es bastante complicada de por sí la situación es complicada porque nos enfrentamos a al califato omeya bueno no de momento no hemos tenido ninguna guerra con ellos pero es cuestión de es cuestión de tiempo ellos son musulmanes nosotros cristianos así que es cuestión de tiempo que se intenten expandir a nuestra costa entonces la estrategia que habíamos iniciado como única viable era formar una una alianza con el emperador bueno todavía no tiene el título pero con carlo magno y el problema ahora que tenemos es que al morir el rey que era el que tenía estaba casado con la hermana de carlo magno pues ahora no tenemos ningún aliado cero cero aliados para empeorar la situación la reina es menor de edad con lo cual eso significa que no vamos a poder hacer la mayor parte de las cosas que se pueden hacer en un en un reinado normal y corriente y por si eso fuera poco tenemos que es mujer con lo cual la opinión de los vasallos pues es bastante mala aquí lo podemos ver por ejemplo he cogido este ya que por ser el gobernante mujer pues tenemos un menos menos 10 a la relación con todos los vasallos así era la política en la edad media no había igualdad de género esto era así bueno pues pues no sé muy bien cómo vamos a salir de esta situación de momento prácticamente no podemos hacer nada porque si intentamos arreglar un matrimonio yo creo que nos van a decir que no vamos a ver si sí sí podemos si podemos hacer un matrimonio o sea prometer a nuestra reina con el heredero de carlo magno que es el rey o sea este niño y ping carlin no podemos por muchos motivos pues no no podemos en cualquier caso hasta que el matrimonio no fuese efectivo tampoco tendríamos la alianza así que bueno nos espera por delante una temporada en la que la vamos a pasar muy mal yo solo espero que nos ayude este este dinerillo que el anterior rey estuvo ahorrando y bueno ahora no me enrollo más vamos a quitar la pausa vamos a darle velocidad bueno antes antes de lanzarnos antes de lanzarnos vamos a mirar qué están haciendo nuestros miembros de nuestra cuerpo corte y a ver si vamos a ir cambiando porque hay algunos que no son los mejores este sí este no lo podemos cambiar porque porque es el regente y no bueno pues al regente lo vamos a mandar a la capital a recaudar impuestos el jefe de espías bueno tenemos a maure gato el gonde de astorra que es mucho mejor jefe de espías y capellana la corte pues vamos a poner al obispo de santiago vale y una vez que ya hemos hecho estos cambios yo creo que es buen momento para que salga nada un momentito a al chat a ver si todo se está transmitiendo correctamente por 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 youtube sí y por twitch también y no no tenemos ningún mensaje en el chat de momento así que vamos a continuar no lo he dicho pero estaremos bueno he dicho que estaríamos una hora y media lo cual quiere decir que la transmisión durará pues hasta las ocho y media más o menos y bueno vamos a seguir estábamos en estaba pensando a ver qué hacer con nuestro canciller y para eso lo primero que voy a hacer es ver qué vasallos tenemos más desconectado bueno primero vamos a ver si tenemos alguna facción no es un poco pronto bueno voy a dejar pasar un par de días para dar oportunidad a los revoltosos de que se de que se manifiesten bueno sigue sin haber facciones pues me alegro pero ahí y ahí vasallos descontentos con nosotros con lo cual bueno vamos a ir mandando a nuestro canciller y a nuestro jefe de esti de espías que siempre o casi siempre trabajan trabajan a la vez uno con la diplomacia y otro con las argucias y al otro lo vamos a mandar pues está bien a santiago para que hable con él obispo de tu y en santiago está la catedral de santiago y la catedral de tu y por cierto dos ciudades muy bonitas si algún día no sabéis donde donde elegir un destino turístico para unas vacaciones pues es una zona que os recomiendo yo creo que os gustará bueno venga quito la pausa y vamos para allá si sólo nos queda rezar porque los omeyas no nos declaran la guerra de momento poco más poco más podemos hacer bueno voy a probar si podemos casar a nuestro hermano con algún descendiente bueno pues el sultán abderramán está ahí revocando títulos de sus vasallos tenemos 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 tanto a abderramán como a carlo magno señalados como si señalados como personajes importantes para cada vez que hagan algo estar informados de lo que sucede y a ver esta niña tiene cero años es demasiado pequeña y esta tiene 11 a ver qué edad tiene nuestro nuestro hermano frío y la que es nuestro sucesor un año bueno todavía son muy pequeños no tiene mucho sentido que y aparte que no sé si nos van a dejar proponer una nuestro regente no sé si nos va a dejar proponer una alianza matrimonial bueno pues abderramán si ver sigue revocando títulos vamos a ver qué nos dicen por cierto voy a mirar a ver quién se está encargando la de la educación de la reina abba de asturias nos dice lo siguiente he trepado a los árboles más altos he visitado el cementerio a medianoche y he capturado arañas y serpientes esto me hace sentir viva es una niña atrevida y un poco gamberreta y bueno ha ganado el rasgo de valiente y lo que quería hacer era ver quién se está encargando de la educación de la reina es esta señora abba de nacimiento de baja cuna y yo creo que alguien habrá que sea un poco un poco mejor para educar a nuestra a nuestra futura reina vamos a ver lo que más alto tiene y con cierta diferencia es la habilidad de marcial así que vamos a buscar a alguien bueno pues la 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 antigua reina la hermana de carlo magno tiene 25 de marcial es una brillante estratega y yo creo que es es la la más indicada para transmisir transmisir transmitir su sabiduría en el en las artes bélicas a la futura reina y vamos a dejar la educación de la reina abba en sus manos vale genial se nos acaba de declarar una a ostras se me olvidaba se me había olvidado por completo esto tenemos problemas de herejías en en el reino y se nos han sublevado ya es la segunda vez que los herejes creo que eran lolardos se nos sublevan joder es que la herejía lolarda ya está extendida en estos dos territorios todos son problemas todos son problemas bueno pues esto hay que hay que hacer algo al respecto no sé muy bien qué es lo que podremos hacer de momento vamos a reclutar las tropas vamos a intentar pillar por separado estas las vamos a disolver de momento y voy a bajar la velocidad porque esto va a requerir que procedamos con algo de cuidado a ver a ver a ver a ver a ver estos llegan a asturias de santillana el 26 de marzo y estos llegan a uff los van a pillar bueno pues voy a disolver este ejército de aquí mal me veo mal me veo y digo que como hemos cometido un fallo porque habíamos mandado a nuestro capellán a santiago para intentar mejorar nuestra relación con el obispo de tui y y tendríamos que haberlo enviado a a erradicar la las herejías bueno no creo que hubiésemos podido impedir el la sublevación pero ahora mismo estamos en una situación complicada bueno vamos a ir con cautela cautela que es oh 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 a ver si nos pillan llega a asturias de santillana el 19 de abril joller bueno pues vamos a disolver a ver qué hacen ellos. Vale, de momento se quedan ahí. Voy a ir poquito a poco. Venga, estos que se vengan a Vizcaya y estos también que se vengan a Vizcaya. Venga, vamos a quitar la pausa. A ver si se despistan los Lolardos. A una mala, pues reclutaré algún ejército de mercenarios, pero no me hace ninguna gracia gastarme el dinero en eso, la verdad. ¿El león podemos reclutar? Sí, vale. Lo que haremos será venirnos a Zamora. No, pero por ahí no, porque por ahí nos pueden pillar. A ver, vamos a ver. Vamos a ir por Najera, Soria, Mayadolid y Zamora. Y cuando estemos aquí intentaremos que estas dos huestes de aquí, las del conde de Astorga y las minas nuestras que son de león, intentaremos reclutarlas y que se unan a nosotros. A ver, a ver qué tal. Bueno, voy a subir un poco la velocidad. De momento. Y a ver si dando este pequeño rodeo nos salimos con la nuestra. Yo creo que ya podemos reclutar aquí y reclutar aquí. Joda. Lo que hay que hacer para sumar 24, 24 mataos. Pero claro, quizás lo que nos hace falta para venirnos aquí a Santiago e intentar pillar a estos 500 hombres por separado. Bueno, vamos a subir un poco la velocidad. No sé muy bien qué es lo que pasa si ganan... Bueno, sí. Yo me imagino que se independizarán si ganan los Lolardos y ya lo que nos faltaba. Venga, pues vamos a venirnos para aquí y de aquí pasaremos a Santiago a intentar coger a estos por separado. Bueno, pues nos informan de que Carlos Magno ha hecho la paz con los bohemios. Supongo que algo les habrá conquistado. No sé, sí. Supongo que sí. Nos tendría muy bien que nos echases una manita, Carlos Magno. Acuérdate del anterior rey que te salvó el culo cuando estabas ahí rodeado de enemigos intentando apuñalarte por la espalda. Bueno, pues allá vamos. Se vienen esos otros 500 y pico. Pero yo creo que vamos a derrotar a estos antes de que lleguen. Efectivamente. Vale. Ahora ya podemos reclutar a estos de aquí. No sé si en la coruña podemos reclutar. Pues nos quedaremos sin saberlo porque, claro, mientras esté... Cuidado, cuidado. A ver, mi señor. Los campesinos me atacaron mientras estaba recaudando impuestos en Asturias de Santillana. Me han herido severamente y he escapado a duras penas de su ira. Tu humilde mayordomo Gonzalo. Vamos a ver, vamos a ver cómo está el riesgo de revueltas. Pues tanto en Asturias como en Astorga es muy alto. Vamos a mandar a nuestro mariscal a que suprima revueltas. Y aquí ya no nos podemos venir porque estos vienen a ayudar. Así que, de momento, nos vamos a ir. Vamos a poner tierra de por medio. Hemos conseguido evitar que estos de ahí tomasen Asturias de... Asturias de Oviedo. Vale. Voy a intentar ahora, a ver... Sí, vale. Vamos a intentar reunirnos en Astorga. Bueno, pues ya somos 1019. Seguimos siendo menos que los rebeldes. Pues... Pero por lo menos ya hemos conseguido reunir a nuestras tropas. Voy a tener que recurrir a los mercenarios. No me quiero arriesgar. Ah, pues aún nos queda... Aún nos queda algo de tropas de nuestros vasallos de reclutar. Pero no sé de dónde. Supongo que de Coruña, quizás. Vale. Bueno, vamos a tener que recurrir a la contratación de mercenarios. Vamos a coger a los que sean más baratos. Estos son mercenarios de caballería. Son muy pocos, ¿no? Vamos a coger a estos que nos cuestan 150. Y son 1500, tíos. Ya con eso... ...nos garantizamos terminar con la revuelta. Pero vamos. ¡Pfff! Nos va a salir la broma... ...un poco cara. Vamos a intentar resolver el problema lo antes posible... ...para no gastar demasiado dinero. Venga, ya está. Nada. Directos a por los rebeldes. Lolardos. Bien, desde que se me olvide... Bueno, pues nuestros enemigos siguen ahí teniendo sus más y sus menos. Voy a mandar al capellán de la corte... ...a predicar contra la herejía lorarda. Igual hasta eran buena gente los lolardos. Pero... ...no... ...no puedo... Vale, Carlos Magno ha declarado la guerra a los sajones. A ver qué tal le va. ¡Ostras! ¡Ostras! Pues va a necesitar... ...algo de suerte, ¿eh? Porque... ...mirar lo que han hecho los sajones. Han... ...han conquistado toda Dinamarca y... ...y todo el sur de la península escandinava. Bueno, es interesante lo que cambian... ¡Oye, oye, oye, oye! Esto está muy bien. Di que está... ...se acaba de revelar el... Bueno, si no nos atacan los omeyas es por algo. Porque tienen sus... ...también sus cositas. Cositas internas. Sus dificultades. Bueno, pues nada. Hemos aplastado ya la... ...revuelta lolarda. Así que ya podemos disolver las tropas. Y bueno, pues doscientas y pico... ...monedas que nos ha costado la broma. Me gustaría poder echar una mano a estos. Pero... La verdad, no me atrevo... ...a meterme con este... ...con este gorila... ...del sultán Abderramán... ...que tiene a su disposición... ...seis mil y pico hombres. Será que nosotros tenemos mil... ...mil y poco. Hombre, podríamos reclutar a algún mercenario... ...lo siento mucho, pero esta rebelión de los Suleimanid tendría que apañarse a solos. Bueno, pues voy a salir otro momentín al chat a ver si me habéis dejado algún mensaje. Nada por YouTube... ...y nada tampoco por Twitch. Bueno, pues... ...pues ya sabéis, si me queréis decir algo... ...algún consejo, recomendación... ...o me queréis decir cualquier cosa... ...o simplemente me queréis saludar... ...pues ya sabéis que yo... ...contesto... ...algo único, pues que tengo que salir del juego... ...por eso hay veces que tardo un poquitín más... ...pero vamos, siempre contesto. A ver qué nos dice... ...nuestra reina Abba... ...la mayor parte de la gente tiene buen corazón... ...un extraño es sólo un amigo que todavía tienes que conocer... ...hombre, pues es una actitud muy positiva... ...y de momento, pues... ...la pequeña Abba... ...la joven reina Abba... ...pues está siendo un personaje... ...que empieza a caerme simpático. Es valiente, es amable... ...qué joya de niña. Bueno, pues vamos a ver nuestra hermana... ...Hermelsinda ya tiene seis años... ...y alguien tiene que ocuparse de... ...de su educación... ...podríamos mandarla... ...educarla en... ...la administración o en la diplomacia... ...vamos a ver... ...pues vamos a ver qué gente tenemos... ...competente en cada uno de esos campos... ...y en diplomacia tenemos a Aragonte... ...bueno, no es especialmente buena... ...y tenemos a... ...Fronosili... ...madre mía, qué nombre... ...que esta sí que es buena en... ...en administración... ...vale, pues vamos a coger a esta... ...que se encargue de educar a nuestra hermana pequeña... ...y vamos a ver... ...también hay que preocuparse por el futuro de nuestro hermano... ...bueno, no, todavía tiene nada más que dos años... ...vamos a dejar que pase un poquitín el tiempo... ...y yo creo que tendremos que esperar hasta que... ...Ava, la reina, sea mayor de edad... ...para intentar empezar a establecer... ...alianzas matrimoniales... ...de momento... ...de momento nos estamos salvando un poquito... ...de que los Omeyas nos... ...vapulen... ...pero vamos, no... ...no soy muy optimista... ...bueno, ya han terminado su guerra... ...contra esta sublevación que se les había... ...formado ahí... ...y es cuestión de tiempo que los Omeyas... ...decidan poner su vista en nosotros y... ...a ver, a ver... ...resulta... ...Abderramán el borracho... ...ha revocado el emirato de Navarra... ...del conde... ...Motarif de Nájera... ...vale, yo creo que está... ...yo creo que lo que está haciendo... ...Abderramán... ...es destituir a todos los... ...a todos los vasallos de cultura... ...de cultura... ...no... ...no andalusí... ...por ejemplo este... ...que ha encarcelado era... ...Beduino... ...y este de Navarra... ...pues no lo sé... ...tenría que haberlo mirado antes... ...este también es... ...Beduino... ...este incluso es... ...vasco... ...yo creo que toda esta gente... ...les está quitando... ...les está quitando los cargos... ...para poner en su lugar... ...a gente que sea de su misma... ...cultura... ...comparten religión... ...pero... ...vamos a echar un vistazo... ...por curiosidad... ...como es la cultura... ...de los territorios... ...que forman parte... ...del califato... ...Meya... ...pues mayoritariamente... ...son visigodos... ...este trocito de aquí... ...son suevos... ...y este trocito de aquí... ...son vascos... ...o sea que... ...quitando... ...Córdoba... ...y quitando... ...Algeciras... ...que sí que son... ...Andalusis... ...el resto... ...pues no forman parte de su cultura... ...lo cual... ...bueno... ...también depende... ...una cosa es la cultura... ...que tenga el pueblo llano... ...y otra... ...la de los gobernantes... ...sí pero... ...la mayoría son... ...Beduinos... ...estos son... ...un poco curiosidades... ...no... ...no sé si... ...la mayoría son... ...Beduinos... ...o... ...o supongo que... ...Árabes... ...a ver... ...eh... ...le saco una cabeza... ...y los hombros... ...al resto de los niños... ...¿por qué tendría que fingir... ...otra cosa? ...es la verdad... ...vaya pues... ...si antes decíamos... ...que no se empezaba a caer bien... ...Ava... ...ahora se vuelve... ...un poco orgullosa... ...tampoco tiene por qué ser malo... ...de hecho... ...el único efecto que tiene... ...es que gana... ...más 0.50 de prestigio al mes... ...por lo cual... ...es bueno... ...y no tiene nada... ...ninguna contrapartida negativa... ...vale... ...Carlomagno ha heredado... ...el ducado de Iguelre... ...pues me alegro de que a Carlomagno... ...le vayan las cosas bien... ...espero que... ...en un futuro... ...podamos ser amiguitos... ...de momento... ...como Ava es menor de edad... ...pues no... ...a ver... ...la fe y conocla está triunfante... ...bueno pues... ...son cosas de... ...de los bizantinos... ...que no nos afectan demasiado... ...aunque... ...lo que nos beneficiaría... ...es un imperio bizantino... ...fuerte y unido... ...que nos pueda ayudar... ...en determinado momento... ...contra los omeyas... ...pero... ...no hay nada que podamos hacer... ...bueno y el tesoro que sigue subiendo... ...sí... ...voy a echar un vistacillo... ...a ver... ...qué tal va... ...la cosa con nuestros vasallos... ...así que vamos a... ...mandar ahora... ...ah bueno... ...antes vamos a ver si hay facciones... ...no... ...oye pues... ...pues bien... ...vamos a mandar ahora a nuestros... ...a nuestro... ...canciller y a nuestro jefe de espías... ...aquí... ...a tratar con nuestros... ...vasallos... ...con nuestro vasallo... ...el alcalde... ...alcalde de Santander... ...mmm... ...voy a ver si puedo... ...si puedo... ...organizar un festín... ...lo que pasa que... ...sí... ...nos dice que son 25... ...pero luego empiezas a sumar gastos... ...que si de la comida... ...que si esto lo otro... ...y se pone en un... ...pastizal... ...y bueno... ...como de momento tampoco hay... ...mucha oposición a nuestro reino... ...vamos a... ...a... ...a dejarlo ir... ...bueno... ...ahora lo voy a mirar... ...a ver este... ...este al cual ha revocado el título... ...pues efectivamente... ...este niño es vasco... ...le está quitando los títulos... ...a Derraman... ...para poner en su lugar... ...pues supongo gente que sea... ...más proclive a su forma... ...de ver la vida... ...y no es... ...no he nominado ningún sucesor... ...pues vamos a nominar a nuestro hermanito... ...a... ...a Froila... ...venga... ...ya está... ...ala... ...mi señor... ...mi misión a Asturias de Santillana... ...ha sido un éxito... ...vale... ...pues el obispo ya está un poco más convencido... ...el obispo... ...del Aredo... ...de que somos buena gente... ...pensaba que... ...Ranimiro... ...le diría al cocinero... ...que fui yo quien robó las galletas... ...y que... ...y que fui yo también quien robó la pluma... ...al jefe de espías... ...Ranimiro me sorprendió cuando en su lugar... ...eh... ...me preguntó cómo había conseguido robar la pluma... ...bajo las mismas narices del jefe de espías... ...y que quería mi ayuda para que... ...evitase que el cocinero le echase la bronca... ...puedo hacerlo... ...bueno pues la reina Abba... ...intercede... ...ante el cocinero para favorecer a... ...al otro niño a Reiniro... ...y se han hecho amiguitos... ...Aba y Reiniro... ...que bonita es la... ...la infancia con las travesuras y... ...la amistad... ...que deparará el destino a esta joven reina... ...en un reino ahí rodeado de enemigos... ...no lo sabemos... ...no lo sabemos todavía... ...pero espero que lo sepamos antes de terminar la... ...la retransmisión en directo de la cual por cierto llevamos ya media hora... ...aún nos queda una horita por delante... ...de historia medieval... ...de historia de la reconquista... ...mi señor... ...he recaudado... ...un impuesto en Asturias de Santillana... ...el dinero debería llegar... ...junto con esta letra... ...con esta letra... ...con esta carta... ...sí señor... ...aquí estamos en... ...en Asturias del siglo VIII... ...rememorando cómo podían vivir nuestros antepasados... ...cómo era la situación política... ...mi señor... ...mi misión a la Asturias de Santillana... ...ha sido un éxito... ...vale pues el obispo de San... ...de... ...del Aredo... ...me parece que está un poco más contento con la reina Abba... ...a ver cómo están de... ...contentos o de descontentos el resto de los vasallos... ...por cierto... ...a este... ...no lo habíamos mandado... ...a este lo habíamos mandado a... ...convertir a los herejes... ...bueno... ...a ver... ...sí, sí, sí... ...bueno... ...pero... ...sí, sí, sí, sí... ...pues... ...ah, vale... ...igual el que nos ha informado... ...no lo sé... ...igual el que nos ha informado de que había mejorado la relación con el obispo... ...era nuestro canciller... ...si juegas conmigo... ...te dejaré jugar con mis juguetes... ...soy guay... ...vale... ...pues la reina Abba... ...se ha vuelto caritativa... ...está convirtiendo en una niña... ...muy... ...muy agradable... ...oye... ...caritativa... ...amable... ...valiente... ...un poquito orgullosa... ...pero bueno... ...los visigodos de varias regiones... ...están desarrollando lentamente... ...identidades locales... ...y formas distintas de hablar y costumbres... ...las últimas noticias... ...son que en la provincia de Leán... ...de León... ...se ha transformado... ...a la cultura castellana... ...los tiempos están cambiando... ...León se vuelve... ...a la... ...de la cultura castellana... ...pues de momento creo que son los únicos... ...sí, sí, sí, sí... ...bueno pues acaba de surgir... ...el idioma castellano en León... ...un poco extraño... ...no sé qué opinarán los... ...los leoneses actuales de esto... ...pero bueno... ...no, no... ...tampoco podemos pedir que... ...un juego que... ...abarca una historia de tantos siglos... ...y un espacio geográfico tan enorme pues... ...vaya el detallito de... ...de si en León eran castellanos... ...o no eran castellanos... ...en fin... ...dejemos el tema... ...a ver... ...el conde Mauregato de Astorga... ...me ha traído pruebas... ...de que el obispo... ...Friedenando del Aredo... ...ha estado hablando... ...hablando mal de mí... ...¿cómo debería usar esta información? ...pues hombre... ...precisamente... ...a este hombre... ...le caemos muy bien... ...no... ...no creo que esté diciendo... ...cosas malas de nosotros... ...no, no, no... ...esto es una treta de nuestro jefe de espías... ...al cual voy a ver... ...pues nos llevamos también bien con él... ...pero ya que ha llamado mi atención... ...jefe de espías... ...vamos a ver... ...es hijo bastardo... ...me gusta la cetrería... ...ahí cazar con halcón... ...es un maestro de la intriga... ...es mentiroso... ...¿qué será que no me sorprende? ...es envidioso... ...o sea... ...es un poco cabroncete... ...este conde Mauregato... ...la araña de Astorga, eh... ...eso sí es diligente... ...es un hombre trabajador... ...y que no... ...cínico... ...no... ...y contento... ...hmmm... ...conde Mauregato... ...míralo con esta carilla que me tienes... ...me querías engañar... ...bueno voy a salir un momentín al chat... ...a ver si tengo... ...si tengo algún mensajito por el chat... ...no... ...no tengo nada por YouTube... ...no tengo nada por... ...por... ...por Twitch... ...bueno pues nada... ...oye si... ...si queréis decirme algo... ...yo aquí estoy... ...seguiremos con la transmisión... ...vamos a quitar la pausa... ...a ver, a ver, a ver... ...el obispo Silo de Astorga... ...ha sido... ...liberado de los calabozos... ...del conde Mauregato la araña... ...este tío ya digo yo... ...que es mala persona... ...y este sigue ahí... ...revocando títulos a sus vasallos... ...bueno mientras... ...mientras haga eso... ...no nos está declarando la guerra... ...otra vez... ...pero chico... ...Gonzalo... ...pero que me haces... ...para provocar de esa forma los... ...a los campesinos... ...otra vez... ...lo han vuelto a atacar... ...mientras recaudaba impuestos... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...a esto... ...esto... ...a que algo raro pasa... ...es que es muy mal... ...muy mal el canciller... ...claro... ...no lo puedo echar del puesto... ...porque... ...porque es nuestro regente... ...pues... ...pues mira... ...eh... ...si los campesinos te atacan... ...igual es que no haces las cosas bien... ...quizás deberías renunciar al puesto... ...pero claro... ...estás ahí de regente... ...y hoy... ...abusas de tu posición de poder... ...y luego pasa lo que pasa... ...pues... ...bueno... ...un día de estos igual te cogen los campesinos... ...te dan una paliza... ...y te matan... ...no sería la primera vez... ...esto ha pasado a más de uno... ...creo que tú... ...bueno... ...no vamos a criticar mucho a nuestro regente... ...porque hay regentes peores... ...vamos a ver... ...el sultán Abderramán el borracho... ...ha revocado... ...a este pobre motarrif... ...lo está puteando... ...pero a base de bien... ...el Abderramán... ...eh... ...lo está dejando ya prácticamente... ...sin territorios... ...sobre los que gobernar... ...claro... ...el niño no se atreve a... ...a rebelarse... ...en fin... ...que vida... ...más injusta... ...a ver... ...esto ya no me gusta... ...el dinero ha estado desapareciendo del tesoro... ...sospecho... ...de mi regente Gonzalo... ...o sea... ...mosquea... ...a los... ...a los campesinos... ...por cierto... ...los campesinos... ...le han dado una buena paliza... ...y lo han dejado herido... ...cosa de la que me alegro... ...tiene también una cicatriz en la cara... ...producto del anterior paliza... ...pero además que no tengo pruebas contra él... ...vamos a ver cómo es este tío... ...este... ...este... ...este Gonzalo... ...es un estratega brillante... ...tiene la cicatriz... ...le gusta la cetrería... ...es humilde... ...arbitrario... ...valiente... ...moderado... ...pues no parece mala persona... ...vamos no... ...eso de que esté robando... ...no me gusta... ...no me gusta... ...oh... ...ha muerto... ...ha muerto Abderraman... ...oye pues poco a poco... ...estamos salvando... ...el curer... ...porque... ...a verle... ...este que es su sucesor... ...el sultán Abderraman II... ...de Leud... ...no sé... ...qué quiere decir esto de... ...leud... ...no sé cómo se pronuncia... ...desconozco el significado de esa palabra... ...le debe 350 a los prestamistas judíos... ...es un adúltero... ...lo cual... ...hace que... ...todo el mundo pide mal de él... ...interesante, interesante... ...se puede liar eh... ...en el... ...califato Omeya... ...tiene algunos vasallos... ...muy descontentos... ...bueno esto nos da... ...un breve respiro... ...a ver si... ...podemos pasar... ...estos años malos... ...en los cuales estamos... ...a merced de... ...de los Omeyas... ...bueno... ...ha sacado del calabozo... ...a este que es su... ...antecesor... ...supongo que es su padre... ...veramos... ...un tipo así... ...que además es... ...es... ...tiene el foco de seducción... ...estará... ...estará liándose con las mujeres... ...de todos sus vasallos... ...y... ...y creando mal rollo... ...pues... ...bueno... ...vale bueno... ...nuestro canciller nos informa de que... ...nuestras relaciones con el obispo... ...friederando del Aredo... ...son ya... ...inmejorables... ...pues... ...quizá ya es el momento... ...de que cambiemos... ...de objetivo... ...lupo mayor de Santa... ...bueno... ...que... ...el alcalde de Santander... ...sí... ...hay un poco... ...reticente... ...ante nuestro... ...gobierno... ...nuestro reinado... ...ah... ...este está mosqueado... ...porque lo echamos del... ...vamos a ver si dándole un título... ...un título honorífico... ...no... ...ya le dimos... ...uno... ...bueno pues nada... ...es que está enfadado porque... ...formaba parte de nuestro consejo... ...pero lo... ...lo sustituimos... ...y nos hemos ganado su... ...enemistad... ...es que le vamos a hacer... ...oh... ...oh... ...he tenido mi primer... ...beso hoy... ...no era lo que yo esperaba... ...pero ha estado... ...bien de todas formas... ...por desgracia... ...Gisela Carlin... ...se topó con nosotros... ...arruinando el momento... ...vaya... ...vaya... ...la princesa Gisela... ...la hermana de Carlos Magno... ...nos ha pillado ahí a... ...a la pobre haba... ...dándose un besito... ...su primer besito... ...a los once años... ...siguiendo el deseo del señor... ...es más importante que... ...seguir... ...seguir... ...los... ...la voluntad del señor... ...es más importante... ...que cualquier otra cosa... ...he ganado... ...el rasgo... ...de... ...fanática... ...o sea que... ...Gisela ha tenido una charla... ...con... ...con... ...con la... ...joven reina Abba... ...explicándole... ...que eso de ir dando besos... ...desde el punto de vista... ...de las sagradas escrituras... ...es algo malo... ...y la niña pues... ...se ha convencido... ...y se ha vuelto una... ...fanática religiosa... ...bueno... ...no está mal... ...no está mal... ...porque... ...esto... ...bueno... ...está mal según el punto de vista... ...desde el cual lo veamos... ...pero desde el punto de vista práctico... ...esto quiere decir... ...que vamos a ganar más piedad... ...le da aún más dos a Marcial... ...mejora su opinión de... ...la opinión de los vasallos de la iglesia... ...y lo único que tiene de malo... ...es que se lleva peor... ...bueno... ...muchísimo peor... ...con los miembros de otras religiones... ...y con los que tienen el rasgo opuesto... ...que es el de Cílico... ...bueno... ...yo creo que tiene más cosas buenas que malas... ...insisto desde el punto de vista práctico... ...no vayáis a pensar... ...que yo desde aquí recomiendo... ...que la gente tenga que ser... ...fanática de la religión... ...ni mucho menos... ...el duque Junoal de Poitou... ...ha creado el título del duque de... ...de... ...de... ...de Auvergne... ...bueno, pues me parece muy bien... ...cuántos años tiene ya... ...Ava... ...todavía 11... ...a ver... ...hay un niño que necesita ser... ...recibir una educación... ...nuestro hermano pequeño... ...y creo que sucesor... ...Froila... ...vale... ...es bueno... ...con la diplomacia... ...mm... ...pero yo creo... ...no lo sé, no lo sé... ...bueno, vamos a ver... ...eh... ...tengo mis dudas... ...entre si es mejor darle una educación... ...buscando que sea un buen... ...general... ...o un buen diplomático... ...tengo mis dudas porque... ...ser un buen diplomático... ...hace que nuestros vasallos... ...se lleven mejor con nosotros... ...pero... ...claro... ...tener... ...vamos a tener que... ...recurrir al ejército... ...tarde o temprano... ...con lo cual... ...igual es mejor... ...que se encargue de su... ...educación... ...alguien que sea bueno... ...con... ...el campo de batalla... ...vamos a ver... ...pues es que... ...además... ...tenemos una gran estratega... ...una brillante estratega... ...en nuestra corte... ...que es la... ...princesa... ...Gisela... ...de la... ...dinastía de los... ...Carolingios... ...y se va a encargar también... ...de la educación de Froila... ...puesto que queremos que sea... ...un brillante estratega también... ...porque eso... ...es hora que podamos reclutar... ...más ejércitos... ...que seamos... ...más efectivos en combate... ...aunque... ...la verdad que por mucho que reclutemos... ...y por muy bien que dirijamos... ...nuestras tropas es que... ...voy a mirarlo por curiosidad... ...de momento son... ...1050... ...que tenemos nosotros... ...contra... ...5017... ...que... ...tienen... ...nuestros potenciales enemigos... ...así que... ...mal... ...bueno... ...nuestra esperanza es que... ...en cuanto... ...Ava sea mayor de edad... ...podamos establecer una... ...alianza con... ...con... ...con... ...carlo Magno... ...que a Carlos Magno... ...no le partan la cara a los sajones... ...y en un futuro... ...pues poder... ...poder... ...poder plantear una guerra... ...o bien defensiva... ...o bien ofensiva... ...ya veremos con... ...con los omeyas... ...bueno tenemos... ...podemos invertir... ...en... ...organización militar... ...y ya está... ...con eso ya está... ...pues venga... ...fiesta... ...bueno pues... ...hoy ha salido otro momentito... ...a ver si me habéis dejado... ...algún mensaje... ...en los chat... ...no... ...veo que... ...tenemos... ...nuevos espectadores... ...en el... ...en la emisión... ...por YouTube... ...bienvenidos... ...no os puedo dar la bienvenida... ...por... ...vuestro nombre... ...ya que... ...mientras no... ...os manifestéis... ...en el chat... ...no me aparece... ...no me aparece... ...quién sois... ...bienvenidos de todas formas... ...llegáis... ...en un buen momento... ...porque... ...aún nos queda por delante... ...tres cuartos de hora de directo... ...si os queréis quedar con nosotros... ...hasta el final... ...a ver... ...a ver qué nos dice... ...esto pueden ser buenas noticias... ...nuestro capellán de la corte... ...nos informa... ...y la misión... ...que le hayamos encomendado... ...era importante... ...así que... ...las noticias puede que sean buenas... ...efectivamente... ...mi señor... ...me complace informaros... ...de que he tenido éxito... ...en mi misión... ...a Asturias de Oviedo... ...la mayoría de la población... ...ha sido convertida... ...a la fe católica... ...eran... ...herejes lolardos... ...lo informo... ...para los que no hayáis estado... ...al principio... ...tenemos... ...cierto... ...problema... ...con la herejía lolarda... ...en el reino de Asturias... ...y había surgido aquí... ...en Astorga... ...pero se había extendido ya... ...a Asturias de Oviedo... ...así que hemos mandado a nuestro... ...capellán de la corte... ...a... ...a predicar... ...en contra de la herejía... ...y ahora... ...le vamos a decir que vaya Astorga... ...que es el... ...el núcleo donde están reunidas... ...esas... ...esas alimañas... ...de herejes... ...a los cuales... ...condenamos... ...y a los que les... ...espera el infierno... ...esto es así... ...en fin... ...hombre... ...estas cosas... ...pues... ...a ver... ...yo lo veo desde un punto de vista actual... ...y... ...claro... ...en realidad... ...si lees la descripción... ...de en qué consiste la herejía lolarda... ...y tal... ...pues... ...puedes hasta sentir cierta... ...simpatía por ellos... ...pero bueno... ...también te pones en el pellejo... ...de... 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 ...de esta niña... ...y... ...y... ...no sé... ...son situaciones... ...decesiones que tienen su lógica... ...dentro de... ...de la sociedad y de... ...a ver... ...a ver qué nos dice... ...no... ...no me lo puedo creer... ...ha sido llegar... ...pabre... ...hildus... ...ha sido llegar y convencer a los... ...a los habitantes de Astorga... ...de que dejen de ser herejes... ...está muy bien... ...dónde está este... ...pabre... ...hildus... ...pabre... ...hildus... ...ven aquí... ...te voy a dar un título honorario... ...hombre... ...esto no lo hago nunca... ...porque no... ...no sirve... ...no sirve... ...de mucho... ...bueno... ...sí, va a servir para que mejoremos nuestra relación con él... ...pero... ...mira... ...me apetece... ...un poco por... ...por... ...rolear el personaje... ...pues oye, lo has hecho bien... ...pues te voy a nombrar... ...jef... ...no... ...eh... ...alto... ...almonero... ...los almoneros se encargaban de... ...la... ...administración de las almas... ...que son las limosnas que se entregaban así como... ...pues para ganarse el cielo... ...para salvar... ...no, yo creo que era para hacer misas... ...eh... ...eran limosnas que se entregaban a la iglesia... ...para que se hiciesen misas por las almas de los que estaban en el purgatorio... ...o algo así... ...no me hagáis mucho caso porque... ...no es el tema... ...un tema del que yo... ...esté muy... ...muy al... ...muy al tanto... ...pero bueno, yo creo que era algo así... ...pues le vamos a... ...a... ...a nombrar que se... ...se encargue de administrar las... ...las limosnas... ...pero que las administre bien... ...y no se quede con el dinero... ...sino que vaya todo para las misas... ...mi señor... ...otra vez... ...otra vez te han vuelto a atacar los campesinos... ...pero que les haces tío... ...que les haces... ...o sea que ya... ...ya son tres veces la... ...la... ...la... ...vamos... ...encima tenemos sospechas de que nos roba... ...pero claro... ...no podemos hacer nada contra él... ...porque es nuestro regente... ...hasta que... ...no lleguemos a los 16 años... ...y aún quedan unos añitos para eso... ...tendremos que soportar... ...las... ...las maldades de nuestro... ...de nuestro regente... ...Gonzalo... ...vale pues... ...Carlo Magno... ...sigue con su guerra con Sajonia... ...creado por ahí un título... ...pero en Sajonia... ...bueno... ...la cosa no le va mal... ...vamos a ver cómo está la relación de fuerzas... ...el gran jefe Bern de Sajonia... ...que es un niño... ...lo cual... ...no es una buena situación... ...tiene 124... ...ejércitos... ...más o menos que se sepa... ...bueno pues... ...2770... ...en principio... ...Carlo Magno lo tiene favorable... ...esperemos que no la cague... ...a ver... ...a ver... ...Friford dice... ...Friford no pone... ...Friford aquí... ...no sé... ...a veces me invento los nombres... ...pone... ...Fredol... ...Fredol... ...este nombre de dónde viene... ...es Visigodo... ...bueno pues se llama Fredol... ...no sé... ...ese nombre en que ha derivado... ...en la actualidad... ...Fredol... ...dice que sería un mejor mariscal... ...que Mauregato... ...y pide que... ...se le dé el título de mariscal... ...de Reino de Asturias... ...pertiene 17... ...y Mauregato tiene 14... ...hombre pues sí... ...es mejor... ...es mejor mariscal... ...así que lo vamos a nombrar... ...nuestro nuevo mariscal... ...aunque Mauregato se enfade... ...es un pobre hombre... ...de baja cuna... ...no tiene ningún cargo... ...así que... ...si se enfada con nosotros... ...nos da lo mismo... ...y... ...antes de darle ninguna orden... ...voy a ver cómo está el tema de las rebeliones... ...pues ahora ya no hay... ...no hay así... ...peligro de rebelión... ...así que... ...pues no le voy a dar ninguna orden al mariscal... ...vamos a tenerlo... ...descansado... ...listo en la corte a... ...para... ...por si acaso tiene que ponerse al frente de nuestras huestes... ...y... ...voy a salir de nuevo al chat... ...a ver cómo van las cosas por ahí... ...Jordi Sánchez Navarro... ...hola... ...hola Jordi... ...qué tal... ...Francisco Javier Marín Pérez... ...pues... ...hola también para ti... ...eh... ...no os he contestado antes... ...porque estaba... ...estaba en el juego... ...y... ...bueno me tengo que salir de vez en cuando para saludaros... ...pues bienvenidos a los dos... ...recibí un cordial saludo de CDTV... ...y bueno espero que lo estéis pasando bien... ...y que os quedéis con nosotros hasta el final... ...a ver, a ver más cositas... ...a la más ilustre... ...reina Abba... ...los buenos burgueses de... ...Villablino... ...son... ...eh... ...son prácticamente incapaces de pagar sus impuestos... ...nuestros cofres están vacíos... ...te pido humildemente que bajes los... ...impuestos de nuestras ciudades... ...tu humilde sirviente alcalde... ...vitiza de Villa... ...Villablino... ...una... ...petición absurda... ...ay... ...vale... ...si nos negamos la lealtad de todos los alcaldes de nuestras ciudades... ...va a bajar... ...y si aceptamos... ...tendremos que bajar los impuestos de las ciudades al mínimo... ...no, prefiero que estén enfadados a que... ...no lo sé, no lo sé... ...pero bueno... ...ya se contentarán... ...espero... ...bueno... ...están todos los alcaldes ahora... ...enfadadísimos con nosotros... ...bueno, pues... ...¿qué le vamos a hacer? ...no se puede gobernar a gusto de todo el mundo... ...lo intentamos... ...pero no siempre se puede... ...y a ver si nuestra reina... ...ya tiene 13 años... ...alcanza la mayoría de edad... ...y... ...podemos empezar a hacer cositas... ...de momento... ...poco podemos hacer... ...y... ...tampoco nos vamos a quejar... ...porque tenemos aquí esta amenaza... ...del califato meya... ...que en cualquier momento... ...se nos tira el cuello... ...y no... ...no podemos hacer nada más que rendirnos... ...a ver, a ver, a ver... ...Irminsul destruido... ...eh... ...conforme la amarga guerra... ...en Sajonia continúa... ...los ejércitos del rey... ...Karl... ...de Francia Occidental... ...han capturado... ...Paderborn... ...el lugar de un gran altar... ...al sagrado árbol... ...Irminsul... ...por orden del... ...conquistador rey... ...las tropas han... ...prendido fuego al... ...árbol sagrado... ...y han procedido... ...a destruir... ...el... ...altar por completo... ...esto... ...ha enfurecido a la gente... ...de la religión germánica... ...en todas partes... ...Gloria in excelsis Deo... ...bueno pues... ...eh... ...parece que la guerra... ...contra los paganos sajones... ...marcha bien... ...y esto... ...va en nuestro beneficio... ...así que... ...buenas noticias... ...a ver... ...el conde albar de Vizcaya... ...ha heredado... ...el condado de Vizcaya... ...bueno pues muy bien... ...da igual la verdad... ...voy a mirar... ...lo raro... ...lo que me extraña... ...que no nos haya surgido... ...ninguna facción... ...que era lo que yo me temía... ...porque... ...la situación entre... ...un gobernante joven... ...y además mujer... ...era muy propicia... ...para que todos los... ...nobles... ...se nos sublevasen... ...y... ...el tesoro... ...que está a punto de llegar a... ...a... ...a los mil... ...vamos a ver... ...el duque Teodorico el Gordo... ...ha usurpado el título... ...del condado de... ...Bourgues... ...de Nibelung... ...Nibelunguin... ...este igual tenía algo que ver... ...con el anillo de los... ...Nibelungos o qué... ...la casa Nibelunguin... ...pues seguramente que sí... ...bueno pues pobre chaval... ...le han quitado... ...le han quitado sus... ...territorios... ...en... ...cosas que son así... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...mi señor... ...eh... ...vale... ...hemos convertido... ...a la fe católica... ...a... ...a alguien... ...pongo que sería... ...un hereje... ...de aquí de Astorga... ...por cierto... ...eso me recuerda... ...que... ...nuestro... ...capellán... ...ya... ...su misión... ...que era convertir a los herejes... ...de vuelta a la fe católica... ...ya ha terminado... ...ya no quedan herejes... ...en el reino... ...por lo menos... ...son una minoría... ...de personajes... ...sueltos... ...así que vamos a... ...decirle... ...que se va a hablar... ...con lo... ...con el clero local... ...para mejorar... ...nuestras relaciones con ellos... ...como hizo su antecesor... ...el rey... ...no me acuerdo... ...el rey anterior... ...vira... ...vamos a empezar por... ...el obispo de Kangas de Onís... ...que está pagando sus diezmos... ...al papa... ...y... ...nosotros queremos que nos los pague... ...a nosotros... ...el papa... ...está muy lejos... ...y no... ...no nos puede ayudar... ...y ese dinero nos hace falta... ...para contratar mercenarios... ...llegado el caso... ...a ver... ...Gonzalo... ...de la rebelión católica... ...ha declarado la segunda... ...revuelta católica... ...Omeya... ...al sultán... ...Abderramán... ...el Liud... ...bueno... ...me alegro que los... ...católicos de... ...del... ...sultanato Meya... ...estén... ...planteando dificultades... ...a nuestros enemigos... ...el rey... ...siu... ...anda... ...anda... ...o sea... ...a ver... ...a ver... ...porque yo había interpretado mal... ...la situación... ...pensaba... ...ostras... ...madre mía... ...que es esto... ...pensaba que los sajones... ...habían conquistado a los daneses... ...y a todos estos... ...pero ha sido al revés... ...ha sido... ...el rey Sigurd Anillo... ...que es el padre de Ragnar Lothbrok... ...por cierto... ...aquí lo tenéis... ...ya es... ...ya tiene 19 años... ...pues... ...el padre de Ragnar Lothbrok... ...ha sido el que ha conquistado a los sajones... ...lo que pasa que... ...ha usurpado el título de rey de Sajonia... ...y de ahí que... ...el nombre de sus territorios... ...tengan el nombre de Sajonia... ...pero es rey... ...de cultura nórdica... ...nos sajona... ...y ha hecho la paz con... ...Carlo Magno... ...pero no sé qué tipo de paz han hecho... ...pues a lo mejor han hecho... ...sí... ...pues una... ...una paz blanca han debido de hacer... ...o sea... ...la cosa se ha quedado tal cual... ...pues no es... ...muy buena... ...noticia... ...la verdad... ...bueno... ...2.300... ...no está nada mal... ...impresionante... ...o sea... ...tiene más tropas... ...bueno... ...di que... ...supongo que... ...Carlo Magno estará ahora así... ...después... ...sí... ...efectivamente... ...está ya recuperando... ...vaya... ...esto ya... ...esto ya... ...es peor... ...porque... ...a Carlos Magno le acaba de surgir... ...una facción de rebeldes... ...y eso... ...para nuestros intereses es malo... ...nos interesa que... ...Carlo Magno esté lo más fuerte posible... ...para que en el futuro nos pueda echar una manita... ...contra los omeyas... ...pero no sé... ...no sé qué pasará... ...bueno pues una hora ya de directo... ...retransmitiendo... ...tanto para YouTube... ...como para Twitch... ...nos queda todavía media horita por delante... ...por si acaso llegáis ahora... ...y por cierto... ...voy a salir... ...a ver si hay alguna novedad en el chat... ...ah sí... ...eh... ...Gokai... ...dos... ...dos... ...dos mil veintitrés... ...nos saluda... ...hi... ...hi... ...Gokai... ...where are you from... ...I'm from Spain... ...no sé si se ha quedado... ...o ha dejado su mensaje y se ha ido... ...en cualquier caso... ...bueno pues bienvenido Gokai... ...y continuamos... ...continuamos con... ...con la partida... ...me gustaría contestar más rápido... ...a vuestros mensajes pero... ...eh... ...ya lo he explicado varias ocasiones... ...bueno por si acaso... ...habéis llegado... ...de repente al canal... ...pues es que para... ...eh... ...no tengo ningún monitor de apoyo... ...ni tengo otro medio de ver el chat... ...que salir del juego... ...y claro no puede estar... ...constantemente... ...lo hago a menudo... ...para interactuar con vosotros... ...que es lo que me gusta de los directos... ...pero no... ...no puede ser... ...no puedo hacerlo al momento... ...vale... ...así que disculpad si me decís algo... ...y no os contesto de forma inmediata... ...no penséis que... ...que es que paso de vosotros... ...a ver a ver que nos dicen... ...mi señor... ...mi misión Asturias de Santillana... ...ha sido un éxito... ...vale... ...sé que hemos mejorado nuestra relación... ...con el obispo de aquí... ...bueno vamos a... ...a ver cómo... ...cómo está la cosa con nuestros vasallos... ...voy a quitar la pausa... ...para que vaya la cosa avanzando... ...que ya está a punto... ...aba de ser mayor de edad... ...a ver... ...tenemos al... ...alcalde de Santander... ...enfadado... ...creo que ya lo había mirado... ...pero lo voy a mirar otra vez... ...a ver si... ...le puedo dar algún... ...título honorífico... ...para que no se enfade... ...no... ...ya tiene alguno... ...bueno pues nada... ...lo que sí que puedo hacer... ...porque vamos bastante bien de dinero... ...es organizar un festín... ...si es que estamos en la fecha... ...en la que se hacen los festines... ...que es para el invierno creo... ...eh... ...no, tenemos que esperar hasta noviembre... ...vamos a hacer un festín para... ...intentar mejorar nuestras relaciones... ...con nuestros vasallos... ...vale, ahora ya sí que podemos... ...vamos a invitar a todos los... ...vasallos del reino... ...que acudan a un gran festín en la capital... ...en Santillana del Mar... ...ya sabéis que le llaman la... ...la ciudad de las... ...tres mentiras... ...porque ni es Santa... ...ni es llana... ...ni tiene mar... ...pues o dicen... ...bueno... ...lo de si es Santa o no... ...no lo sé... ...porque... ...a tanto no llego... ...pero es cierto que no es llana... ...y que no tiene mar... ...lo puedo atestiguar... ...porque he estado... ...por cierto, una ciudad muy chula... ...conserva todavía bastante de... ...de su estructura medieval... ...y una visita que merece la pena... ...si nos importa... ...compartir la visita con un montón de turistas... ...pero bueno... ...eso ya... ...es habitual... ...es difícil hoy en día... ...ir a un sitio en el cual no... ...en fin, que me estoy yendo del tema... ...a ver... ...la mejor parte de preparar un festín... ...es decidir... ...el menú... ...que se va a servir... ...debería comprar... ...venado... ...eh... ...jabalí... ...patos... ...especias... ...vino... ...y cerveza... ...miel para los postres... ...quesos... ...y quizá incluso un cisne... ...o un peacock... ...que no sé lo que es... ...venga, vamos a... ...a tirar la casa por la ventana... ...nos vamos a gastar... ...20 monedas ahí... ...en que no falte de nada... ...que no falte de nada... ...vamos a darlo todo... ...en esta fiestuki... ...la mayor parte de las preparaciones del festín... ...han sido llevadas a cabo... ...ahora solo tengo que enviar las invitaciones... ...hombre, pues barato nos ha costado... ...venga, pues mandamos una cartica... ...a nuestros vasallos... ...para que vengan... ...a ver... ...a ver que dice este... ...el alcalde de Vigo... ...querida reina Abba... ...gracias por tu invitación... ...pero no... ...podré ir a tu festín... ...de hecho... ...no voy a poner... ...el pie en el mismo castillo que tú... ...respetuosamente... ...hombre, lo de respetuosamente... ...después de lo que nos has dicho... ...te ha quedado muy bien... ...venga, hombre... ...vete a la... ...la mierda... ...el alcalde de Gijón... ...también dice que no... ...que no va a venir... ...vale... ...los alcaldes... ...no les caemos... ...no les caemos bien a los alcaldes... ...está comprobado... ...bueno, pues... ...qué vamos a hacer... ...el resto de los invitados... ...han acudido al festín... ...y a ver... ...un alcalde que se ha venido... ...que es el alcalde... ...Vitiza... ...el alcalde de... ...Villablino... ...habló... ...y le dijo a todo el mundo... ...qué buena era la comida... ...y qué buen festín... ...habíamos organizado... ...estaba realmente complacida... ...de que alguien fuese... ...lo bastante amable... ...como para decir algo bonito... ...acerca de la comida... ...teniendo en cuenta... ...lo que... ...me ha costado... ...asegurarme de que la comida... ...era la mejor parte del festín... ...bien hablado, gracias... ...hombre... ...qué majete... ...el vitiza... ...vale... ...pues el... ...el... ...este otro Gonzalo... ...que es el rebelde... ...católico... ...que se ha... ...se ha alzado... ...contra la tiranía... ...del sultán Abderramán... ...ha sido capturado... ...pobre hombre... ...no le hemos ayudado... ...pero... ...es que... ...es que la cosa... ...estaba muy complicada... ...vamos a ver... ...a ver... ...el alcalde Garci... ...cortó... ...la garganta... ...de uno de mis sirvientes... ...mientras el pobre... ...cuando el pobre hombre... ...eh... ...tiró un poco de vino... ...sobre su túnica... ...uf... ...vaya... ...vaya con el... ...el alcalde Garci... ...de Burgos... ...es que está deprimido... ...pero hombre... ...estar deprimido... ...no... ...no... ...es un hombre así... ...que le gusta hablar con la gente... ...es valiente... ...pero es cruel... ...para un... ...para un alcalde... ...con el que nos llevamos bien... ...tiene que ser un asesino... ...que se carga a los criados... ...porque le han manchado... ...pues mira... ...no lo voy a consentir... ...no lo voy a consentir... ...no... ...a ver... ...tenemos tres opciones... ...meterlo en la cárcel... ...con lo cual ganaríamos... ...el rasgo de justo... ...pagar algo de oro... ...para mantener a los criados tranquilos... ...o decidir que... ...ha hecho bien... ...lo cual haría que la gente se mosquee mucho... ...no, no, no... ...vas a la cárcel Mayor Garci... ...lo siento mucho... ...pero te has pasado... ...te has pasado... ...un montón... ...todo el mundo... ...bebió... ...y... ...estuvo feliz... ...excepto el alcalde Vitiza... ...que... ...se negó a probar... ...más vino... ...este gesto insultante... ...significa... ...que no aprecia mi hospitalidad... ...hombre... ...tampoco... ...tampoco es eso... ...bueno... ...pues nada... ...hay que ver aquí... ...la gente se mosquea... ...con mucha facilidad... ...creo que no es para tanto... ...voy a salir al chat... ...a ver... ...si me decís algo... ...gokai... ...nada... ...y por aquí... ...por Youtube... ...nada tampoco... ...bueno pues voy a continuar... ...madre mía... ...pues... ...bueno... ...al final termina el festín... ...la gente se va para su casa... ...tengo un sirviente menos... ...y un alcalde en la cárcel... ...vale... ...el conde Auregato de Astorga... ...me ha traído pruebas... ...sí... ...ya me conozco tus pruebas... ...Maurégato de Astorga... ...que no... ...que no te voy a hacer... ...ni caso... ...eres un mal bicho... ...pazá no seas la... ...peor de las personas... ...a ver... ...el ascenso de la silla... ...bueno... ...esto es un cisma... ...no voy a leerlo... ...porque esto sale... ...por todas las partidas... ...es un cisma del Islam... ...supongo que ya... ...ya sabéis de qué va esto... ...así que no lo vamos a saltar... ...no creo que tenga... ...demasiadas consecuencias... ...aquí en la península... ...lo del... ...el cisma este... ...chita... ...hombre... ...por fin... ...por fin... ...Ava ha llegado... ...a la edad adulta... ...y se ha convertido... ...en una... ...brillante estratega... ...21 de marcial... ...uf... ...lástima que no nos vaya a servir de mucho... ...líder impredecible... ...o sea que es... ...que es... ...que es un líder... ...lo que pasa que al no... ...al no... ...comandar ejércitos... ...pues tampoco... ...bueno pues... ...muchas cosas que tenemos que hacer ahora... ...llevamos años sin poder... ...prácticamente gobernar nuestro país... ...y ahora llega el momento... ...en el cual tenemos que tomar algunas decisiones importantes... ...así que vamos allá... ...primero... ...vamos a coger una ambición... ...que va a ser la única que tenemos disponible... ...que es la de casarnos... ...vale... ...lo siguiente... ...vamos a coger un foco para el personaje... ...y... ...no lo tengo muy claro... ...estoy dudando... ...entre que su foco sea la guerra... ...o la caza... ...la vamos a coger... ...es que no lo sé, no lo sé... ...no lo sé... ...vamos a coger la caza... ...va a ser... ...una reina cazadora... ...y... ...ahora tenemos que buscarle un... ...eh... ...un esposo... ...eh... ...claro... ...un momento... ...nuestro heredero... ...a ver, a ver, a ver... ...qué tipo de... ...de... ...de... ...de ley... ...de sucesión tenemos... ...porque... ...a ver si... ...bueno, vamos a ver cómo va... ...el gobernante... ...de... ...cualquier rango... ...o sea, el gobernante... ...y todos los vasallos de rango menor... ...por ejemplo, duques... ...si el gobernante es un rey... ...en el caso ahora mismo de Asturias... ...está el rey... ...y por debajo del rey no hay duques... ...todo lo demás son condes y... ...y... ...y... ...todavía de rango inferior... ...con lo cual... ...el único que puede votar... ...para elegir al sucesor... ...es el propio rey... ...eso está... ...eso está muy bien... ...a ver... ...pues... ...eh... ...el gobernante entonces puede nominar a un sucesor entre... ...entre los... ...eh... ...los hijos legítimos... ...y hermanos del gobernante... ...vale... ...los duques pueden ser... ...esto no se aplica porque no hay duques... ...vale... ...eso quiere decir... ...que... ...aunque la reina Abba tenga hijos... ...todavía podría nominar a su hermano Froila como... ...como su sucesor... ...y esto es importante... ...por el... ...por el siguiente motivo... ...por ejemplo... ...no digo que lo vaya a hacer... ...pero es una de las cosas que estoy pensando... ...si... ...si nos casamos con... ...con este Teopilactos... ...vale... ...este Teopilactos suele aceptar a casarse con Abba... ...si es un matrimonio normal y corriente... ...pero si nos... ...si... ...si nos casáramos con él... ...sus... ...la descendencia de ambos sería... ...formaría parte de la casa Isauros... ...y ese... ...esa descendencia... ...al no pertenecer a nuestra... ...a nuestra... ...dinastía... ...si el rey fuese la... ...el descendiente de... ...de este matrimonio... ...pues perderíamos automáticamente la partida... ...pero... ...si podemos nominar a nuestro hermano... ...que sí que es de nuestra dinastía... ...eso quiere decir que podemos casarnos... ...con quien queramos... ...y que nuestro sucesor... ...siga siendo... ...una persona de nuestra dinastía... ...lo cual está muy bien... ...porque así podremos... ...podremos... ...eh... ...establecer alguna alianza... ...con Carlo Magno o con Bizancio... ...cualquiera de los dos nos puede valer... ...eh... ...me inclino un poco más por Carlo Magno porque... ...porque al ser católico... ...yo creo que será más fácil que nos llevemos bien con él... ...su heredero es el príncipe... ...Tutgaud... ...de... ...Francia Occidental... ...pfff... ...pasa que solo tiene tres años... ...mhm... ...mhm... ...a ver, a ver... ...qué posibilidades hay... ...qué posibilidades hay... ...porque es que tres años puede... ...fu... ...es que puede tardar... ...media vida en... ...en... ...no, no, 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 no... ...no me interesa esta... ...fuf... ...problemas... ...todos son problemas... ...vamos a ver este otro niño... ...oh... ...un momentito... ...el emperador de Bizancio... ...cuántos años tiene? ...quince... ...vamos a proponer un matrimonio... ...entre nuestra reina Abba... ...no, no podemos... ...no sé... ...el motivo... ...ah, vale, porque hemos puesto matrimonio... ...eh, no, no, matrimonio no... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...nos dice que sí... ...nos avisan de que los hijos... ...del matrimonio no serán de... ...tu dinastía... ...considera un matrimonio... ...matrilineal... ...bueno, voy a salir al chat... ...a ver si alguno de vosotros... ...tiene alguna opinión al respecto... ...aunque supongo... ...que... ...tardaría... ...hay cierto desfase entre... ...entre lo que yo digo... ...y que... ...y lo que se emite... ...con lo cual... ...voy a esperar un poquito... ...uno de vosotros... ...tiene alguna opinión al respecto... ...aunque supongo... ...que... ...tardaría... ...ah... ...bueno, pues... ...os parece que no tenéis ninguna opinión... ...o si la tenéis... ...no me la queréis decir... ...eh... ...pues mira, voy a... ...es que necesito un aliado fuerte... ...y... ...con Carlos Magno la cosa no va muy bien... ...bueno, antes de dar el paso... ...voy a ver... ...si podemos casar a nuestro hermano... ...es que me interesa... ...me interesa... ...me interesa establecer una alianza con... ...no... ...ningún matrimonio de estos nos garantiza... ...a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ...princesa... ...Ri... ...Rigún... ...no sé... ...pero quizá en el futuro sí... ...venga, vamos a... ...vamos a casar a nuestro... ...hermano y heredero con... ...una de las hijas de Carlos Magno... ...nunca se sabe lo que puede pasar... ...y... ...la reina Abba pues se va... ...a casar con... ...con el... ...con el emperador de Bizancio... ...vamos a arreglar el matrimonio... ...en... ...no, matrimonio no... ...polín... ...polín... ...venga, ya está el paso dado... ...ya no podemos dar marcha atrás... ...y como nuestro prometido tiene... ...creo 15 años... ...sí, pues en un añito... ...nos habremos casado... ...vale... ...y la princesa... ...Rigún... ...y Froila... ...también están ya prometidos... ...así que ya tenemos... ...alianza... ...potencial... ...hasta que no se consume... ...bueno, o sea, hasta que no sea efectivo el matrimonio... ...no será... ...efectiva la alianza... ...pero bueno, de momento... ...ahí está esa... ...esa posibilidad... ...por cierto, voy a ver mi prometido... ...cuántas tropas tiene... ...10.000... ...10.000... ...y los omeyas tienen... ...los omeyas tienen 6.000... ...buah... 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 ...el alcalde Garci de Burgos... ...queja de su... ...oscura celda... ...pero tío, es que... ...has matado a... ...has matado a... ...a uno de mis... ...de mis sirvientes... ...no... ...es una barbaridad... ...porque te ha manchado el traje... ...hombre... ...no se puede ser así... ...lo siento, pero te quedas... ...sigues ahí encerrado en el... ...en el calabozo... ...ya veremos... ...si me vuelvo a acordar de ti... ...de que estás ahí encerrado... ...o te quedas ahí... ...pa siempre... ...eh... ...a ver... ...el rey... ...Carl de Francia... ...occidental... ...ha creado el título... ...del duque de Champaña... ...muy bien... ...aquí sigue con su guerra... ...contra... ...contra el... ...bueno... ...ya empezamos a... ...a sufrir los ataques... ...de los piratas... ...de los piratas... ...vikingos... ...pero que tarden en llegar a Asturias... ...joder... ...esto de aquí de Sajonia... ...da un poco de miedito... ...bueno pues... ...oye... ...yo... ...me esperaba que la partida fuera a ser... ...nada que... ...empezar y que nos atacasen los Omeyas... ...y aún estamos aguantando... ...pero... ...no lo voy a decir muy alto... ...a ver... ...la fe ortodoxa... ...triunfante... ...vale... ...estos... ...cambian de religión... ...un año de... ...les toca ser iconoclasta... ...al año siguiente... ...bueno se nos ha muerto el canciller... ...vamos a... ...nombrar a Adelgaster... ...es conde de la Coruña... ...y vamos a ver nuestros vasallos... ...como los tenemos de contentos... ...o de descontentos... ...venga vamos a mandar... ...eh... ...lupo a... ...había entendido luego... ...bueno pues nada... ...que siga ahí... ...haciendo diplomacia en... ...en... ...en Santander... ...vale... ...y de los vasallos de la iglesia... ...vamos a ver... ...cuál es el que... ...menos contento está con nosotros... ...el obispo de Cangas de Onís... ...que está nuestro capellán... ...en ello... ...por cierto que me estoy dando cuenta... ...de que tenemos una epidemia... ...en el reino de fiebres tifoideas... ...también conocida como... ...la fiebre lenta... ...tifus... ...enfermedad más chunga... ...en aquella época he imaginado... ...sin vacunas... ...prácticamente no sabían... ...ni cómo se transmitían las enfermedades... ...no había... ...no había... ...profilaxis... ...la gente no sabía que... ...que había que... ...que tener ciertas... ...comar ciertas... ...precauciones... ...para evitar las enfermedades... ...bueno... ...pues ya podemos casarnos... ...con el... ...con el... ...basileus... ...theopilactos... ...del imperio bizantino... ...pues vamos a hacerlo... ...vamos a hacerlo... ...vamos a casarnos... ...y lo que ya no tengo... ...tan claro... ...es... ...si... ...inmediatamente... ...a atacar a... ...va subiendo eh... ...suleva... ...va subiendo... ...y nosotros tenemos... ...mil... ...mil... ...noventa y dos... ...no, mil noventa y dos... ...mil novecientos dos... ...bueno, más... ...más... ...mercenarios... ...que podríamos reclutar... ...y tal... ...bueno... ...voy a quitar la pausa... ...para que nos podamos casar... ...vale... ...ya nos hemos casado... ...podemos... ...eh... ...podemos recaudar... ...una... ...ayuda real... ...para pagar los gastos del... ...del... ...del enlace... ...cosa que vamos a hacer... ...porque... ...necesitamos dinero... ...vale... ...bueno pues... ...ya hemos establecido... ...esta alianza... ...y la cosa... ...ya no pinta tan mal... ...ya no pinta tan mal... ...voy a salir un momentito... ...al chat... ...ya nos queda... ...poquito de... ...de... ...de transmisión... ...unos diez minutos o así... ...ya lo tendremos que dejar... ...bueno... ...bueno... ...voy a quitar la pausa... ...de momento... ...creo que no voy a declarar la guerra... ...porque... ...me parece un poco... ...tonto... ...declarar la guerra... ...a diez minutos... ...de terminar la... ...la... ...retransmisión... ...es difícil sentirse orgulloso... ...cuando no tienes nada... ...de lo que sentirse orgulloso... ...vale... ...pues... ...ah va... ...ha perdido ese rasgo... ...que era un poco el que... ...menos me gustaba... ...un poco pues... ...¿qué es esto? ...tiene... ...ah... ...alguien... ...pues si va a ser... ...va a ser verdad... ...que alguien estaba... ...estaba difundiendo rumores malos... ...sobre... ...sobre la pobre reina... ...ah va... ...ay... ...ah bueno... ...que tenemos que coger... ...otra ambición... ...que va a ser... ...ah pues... ...tener una hija... ...prefiero que sea una hija... ...no sé por qué... ...da un poco igual... ...venga... ...y... ...lo que voy a hacer... ...es esperar hasta que... ...hasta que Abderramán... ...se meta en algún fregado... ...es decir... ...hasta que declare alguna guerra... ...joder... ...tiene un montón de dinero... ...ya... ...ya ha pagado la deuda que tenía... ...con los prestamistas... ...judíos... ...a ver... ...¿qué nos dice? ...Friederando dice... ...que sería un mejor mayordomo... ...que Gonzalo... ...hombre... ...de hecho... ...es que estaba deseando... ...que este Gonzalo... ...que es nuestro... ...fue nuestro regente... ...pasa que se me había olvidado... ...pero vamos... ...quería librarme de ti... ...ya de hace rato... ...sí, sí, sí... ...eres mi nuevo... ...eres mi nuevo mayordomo... ...venga... ...por cierto que somos... ...emperatriz... ...Ava... ...emperatriz Abba del Imperio Bizantino... ...¿quién nos lo iba a decir? ...venga pues... ...a nuestro nuevo canciller... ...no, no podemos mandarle misión nueva... ...vale... ...bueno pues agotando ya... ...los últimos minutos de la transmisión... ...ha sido... ...hora y media de... ...de gameplay... ...de directo... ...para YouTube... ...y para Twitch... ...y vamos a empezar ya a despedirnos... ...voy a... ...voy a agotar estos últimos... ...minutos... ...a ver, a ver... ...el Sultán Abderraban... ...ah, vale... ...pensaba que era... ...vamos a estar... ...observando bien... ...las tendencias en el... ...por cierto... ...voy a ver cómo es mi... ...mi enemigo... ...jo... ...a este chaval... ...lo está dejando sin nada... ...a este pobre hombre... ...todo porque es vasco... ...ay... ...abderramán... ...bueno que quería echar un vistazo ya... ...para terminar a nuestro rival... ...tiene 41 años... ...obviamente es... ...sunni... ...eh... ...su cultura digamos... ...pertenece a la rama de... ...culturas de la Icta... ...que... ...bueno no vamos a mirarlo en detalle... ...su foco es la seducción... ...o sea... ...se dedica ahí a... ...tiene dos amantes... ...tres mujeres secundarias... ...la mujer principal... ...es una sombra elusiva... ...o 27 de intriga... ...vaya... ...vaya tipejo... ...vale... ...desciende por línea patrilineal... ...de Mahoma... ...es decadente... ...simpatía por el judaísmo... ...simpatía por el cristianismo... ...mira tú... ...qué cosas... ...maestro seductor... ...gregario... ...eso hombre no parece... ...no parece mal tipo... ...es así tolerante con otras religiones... ...eh... ...bueno... ...pero oye... ...eres nuestro enemigo... ...seguro que... ...ah... ...la reina Abati... ...tampoco te parece mala persona... ...pero eso no va a hacer que no... ...no... ...no le declares la guerra... ...verdad... ...de hecho... ...bueno nos podríamos llevar peor... ...opinión de Abba 1... ...ah claro... ...es que encima es cínico... ...nos podríamos llevar bastante peor... ...pero... ...bueno chicos... ...pues... ...pues yo creo que es mejor dejarlo aquí... ...que no seguir... ...porque claro... ...ahora mismo tengo que tomar una decisión... ...si espero... ...yo creo que... ...lo más adecuado sería esperar a que... ...a que nuestro enemigo se meta en alguna guerra... ...y en ese momento... ...o que tenga algún problema interno... ...y en ese momento... ...atacarle... ...atacarle directamente... ...ahora que está en paz y tal... ...vale... ...me parece un poco... ...arriesgado... ...pero por otro lado también... ...ahora mismo creo que Bizancio está... ...en paz... ...con lo cual... ...nos podría brindar toda su ayuda... ...algo que... ...en el futuro no sabemos si será posible... ...en fin... ...es algo... ...que hay que darle un poco de vueltas... ...y... ...ya estamos... ...agotando el tiempo de... ...de emisión... ...con lo cual... ...lo mejor será terminar aquí... ...pues nada más... ...ha sido un placer... ...estar con vosotros... ...esta hora y media... ...de directo... ...ha sido... ...para mí un ratito... ...muy... ...muy agradable... ...lo he pasado... ...he pasado bien... ...espero que vosotros también... ...el ratito que hayáis estado con nosotros... ...y si veis este vídeo... ...ya grabado después de... ...del directo... ...pues también... ...espero que os haya... ...gustado... ...igualmente... ...y si es así... ...pues os voy a pedir un único favor... ...que... ...que... ...que me dejéis un like... ...porque... ...esa es la única forma que tenemos... ...de saber que... ...que... ...que os gusta lo que hacemos y... ...y... ...solo por eso... ...tampoco... ...tampoco ganamos nada... ...ni perdemos nada... ...si tenemos... ...más likes... ...o menos... ...y bueno... ...ya por hablar de cosas prácticas... ...si os queréis suscribir para... ...porque os ha gustado... ...el vídeo... ...y creéis que os puede interesar... ...el contenido del canal... ...pues si os suscribís... ...ya sabéis que... ...eso supone que os... ...informará YouTube... ...cada vez que saquemos un... ...nuevo vídeo... ...y además así... ...pues nos ayudáis un poquito... ...a... ...a difundir lo que hacemos aquí... ...en Siri TV... ...que haya más gente que lo conozca... ...y... ...bueno pues... ...para eso hacemos los vídeos... ...para que los vea alguien... ...en fin chicos... ...ya no me enrollo más... ...que hace mucho calor... ...y estoy deseando... ...de salir un ratito por ahí... ...a una terracita... ...a tomarme algo fresquito... ...y espero que... ...tengáis un excelente... ...fin de semana... ...eso ha sido... ...todo por hoy desde aquí... ...desde Siri TV... ...nos vemos... ...adiós... ...el multipro... ...bueno... ...todo por hoy... con algún descendiente bueno pues el sultán abderramán está ahí revocando títulos de sus vasallos tenemos tanto a Abderramán como a Carlos Magno señalados como personajes importantes para cada vez que hagan algo estar informados de lo que sucede y a ver esta niña tiene 0 años es demasiado pequeña y esta tiene 11 a ver que edad tiene nuestro hermano Froila que es nuestro sucesor un año bueno todavía son muy pequeños no tiene mucho sentido y aparte que no sé si nos van a dejar proponer nuestro regente no sé si nos va a dejar proponer una alianza matrimonial bueno pues Abderramán sigue revocando títulos vamos a ver que nos dicen por cierto voy a mirar a ver quien se está encargando de la educación de la reina Abba de Asturias nos dice lo siguiente he trepado a los árboles más altos he visitado el cementerio a medianoche y he capturado arañas y serpientes esto me hace sentir viva es una niña atrevida y un poco gamberreta y bueno ha ganado el rasgo de valiente y lo que quería hacer era ver quien se está encargando de la educación de la reina es esta señora Abba de nacimiento de baja cuna y yo creo que alguien habrá que sea un poco mejor para educar a nuestra futura reina vamos a ver lo que más alto tiene y con cierta diferencia es la habilidad de marcial así que vamos a buscar a alguien bueno pues la antigua reina la hermana de Carlo Magno tiene 25 de marcial menos 10 a la relación con todos los vasallos para si era la política en la Edad Media no había igualdad de género esto era así bueno pues pues no sé muy bien como vamos a salir de esta situación de momento prácticamente no podemos hacer nada porque si intentamos arreglar un matrimonio yo creo que nos van a decir que no vamos a ver si podemos si podemos hacer un matrimonio o sea prometer a nuestra reina con el heredero de Carlo Magno que es el rey o sea este niño Pipín Carlin no, no podemos por muchos motivos pues no, no podemos en cualquier caso hasta que el matrimonio no fuese efectivo tampoco tendríamos la alianza así que bueno nos espera por delante una temporada en la que la vamos a pasar muy mal yo solo espero que nos ayude este dinerillo que el anterior rey estuvo ahorrando y bueno no me enrollo más vamos a quitar la pausa vamos a darle velocidad bueno antes antes de lanzarnos antes de lanzarnos vamos a mirar que están haciendo los miembros de nuestra corte y a ver si vamos a ir cambiando porque hay algunos que no son los mejores este sí este no lo podemos cambiar ¿por qué? ah porque es el regente y no bueno pues al regente lo vamos a mandar a la capital a recaudar impuestos el jefe de espías bueno tenemos a Mauregato el gonde de Astorra que es mucho mejor jefe de espías y capellana de la corte pues vamos a poner al obispo de Santiago vale y una vez que ya hemos hecho estos cambios yo creo que es buen momento para que salga nada un momentito al chat a ver si todo se está transmitiendo correctamente por ayudamos a Carlos Magno en sus guerras para mantener la integridad de su territorio pero justo cuando acabamos de terminar una guerra y volvíamos para casa va el rey y se nos muere dejando como heredera a una yo no sé si era sobrina creo que sí vamos a ver casa de Cantabria no, lo veremos mejor si volvemos a ver al rey Aurelio a ver, a ver, a ver Aurelio el gordo casa de Cantabria pues no sé no sale muy bien quizá porque como es digamos personaje de origen bueno, yo creo que es sobrina del anterior rey y bueno la situación es bastante complicada de por sí la situación es complicada porque nos enfrentamos al califato Omeya bueno, de momento no hemos tenido ninguna guerra con ellos pero es cuestión de es cuestión de tiempo ellos son musulmanes nosotros cristianos así que es cuestión de tiempo que se intenten expandir a nuestra costa entonces la la estrategia que habíamos iniciado como única viable era formar una una alianza con el emperador bueno todavía no tiene el título pero con Carlo Magno y el problema ahora que tenemos es que al morir el rey que era el que tenía estaba casado con la hermana de Carlo Magno pues ahora no tenemos ningún aliado cero cero aliados para empeorar la situación la reina es menor de edad con lo cual eso significa que no vamos a poder hacer la mayor parte de las cosas que se pueden hacer en un en un reinado normal y corriente y por si eso fuera poco tenemos que es mujer con lo cual la opinión de los vasallos pues es bastante mala aquí lo podemos ver por ejemplo he cogido este ya que por ser el gobernante mujer pues tenemos un medio hola familia como estamos espero que bien bienvenidos una tarde más de viernes a este directo que esperamos institucionalizar ya para todas las semanas así de forma regular y en el cual pues lo que hacemos es nada más que jugar un ratillo un juego cualquiera un poco lo que nos apetece en cada momento y hoy nos apetecía volver a una partida que habíamos empezado en un directo que hicimos hace unas semanas que habíamos dejado así un poquito apartada y bueno nos apetecía nos apetecía ver como termina la la cosa bueno estamos emitiendo en directo para youtube y para twitch bienvenidos como os decía tanto si nos veis desde una plataforma como desde la otra y bienvenidos también si estáis viendo el vídeo ya grabado puesto que este se quedará ya que es el segundo de una serie no sé si tendrá continuidad o no depende un poco de como vaya la partida pero en principio bueno pues pues se quedará fijo en el canal para que lo podáis ver si os apetece bueno pues vamos al lío como ya hace días que no que no jugamos esta esta partida pues vamos a hacer un poco de memoria nos habíamos quedado en que nuestro rey el rey de Asturias vamos a a verlo aquí en la historia del reinado de Asturias pues el rey de Asturias había muerto a la edad de 62 años sin tener hijos había establecido una alianza con Carlos Magno ya que se había casado con su su hermana por por Youtube sí y por Twitch también y no no tenemos ningún mensaje en el chat de momento así que vamos a continuar no lo he dicho pero estaremos bueno he dicho que estaríamos una hora y media lo cual quiere decir que la transmisión durará pues hasta las ocho y media más o menos bueno pues venga vamos a seguir estábamos estaba pensando a ver qué hacer con nuestro canciller y para eso lo primero que voy a hacer es ver qué vasallos tenemos más descontrolos primero vamos a ver si tenemos alguna facción no es un poco pronto bueno voy a dejar pasar un par de días para dar oportunidad a los revoltosos de que se de que se manifiesten bueno sigue sin haber facciones pues me alegro pero hay vasallos descontentos con nosotros con lo cual bueno vamos a ir mandando a nuestro canciller y a nuestro jefe de espías que siempre bueno o casi siempre trabajan trabajan a la vez uno con la diplomacia y otro con las argucias las y al otro lo vamos a mandar pues está bien a Santiago para que hable con el obispo de Tui en Santiago está la catedral de Santiago y la catedral de Tui por cierto dos ciudades muy bonitas que si algún día no sabéis donde elegir un destino turístico para unas vacaciones pues es una zona que os recomiendo yo creo que os gustará bueno venga quito la pausa y vamos para allá si solo nos queda rezar porque los omeyas no nos declaran la guerra de momento poco más poco más podemos hacer bueno voy a probar si podemos casar a nuestro hermano que que que